Hola, hoy quiero discutir en este video un tema de biofísica, particularmente me refiero a la biofísica de la respiración. Es importante recordar que la biofísica estudia las leyes y principios físicos asociados a los procesos biológicos. En particular aquí, cuando queremos estudiar la respiración desde el punto de vista de la biofísica, lo que debemos entender es que en biofísica, cuando estudiamos la mecánica de la respiración, el movimiento de los pulmones que da lugar al proceso de inhalación y exhalación, solamente se puede entender en términos de las diferencias de presiones que ocurren entre el medio intrapulmonar y el medio exterior. Justamente esa es la clave para entender el fenómeno de la respiración. En la respiración hay dos momentos que ocurren. El momento de inhalación, cuando el aire entra desde el medio exterior hacia el medio intrapulmonar, y el momento de la exhalación, cuando el aire sale desde el medio intrapulmonar hacia el exterior. En una persona normal, una persona adulta que no tiene ninguna patología, ese proceso de respiración ocurre aproximadamente entre 15 y 20 veces por minuto. Esa es la frecuencia respiratoria en una persona sana. Si bien entiéndase que todo sistema biológico presenta una gran variabilidad. No hay dos personas exactamente iguales, pero la frecuencia respiratoria entre 15 y 20 procesos por minuto es aproximadamente lo común que vamos a encontrar. Claramente, la frecuencia respiratoria cambia con la edad, cambia con el estado de salud, con la condición de ejercicio físico que se esté realizando. Ahora bien, dicho eso entonces, ¿cómo podemos entender el mecanismo de la respiración? Lo que es clave entender aquí es que, desde el punto de vista de la física, un fluido solamente puede desplazarse desde un punto A hasta un punto B cuando establecemos una diferencia de presión entre esos dos puntos. Y el fluido siempre se moverá desde la región de mayor presión hacia la región de menor presión. Esa es una ley básica de la física. Pues ese principio se aplica en la respiración. En el proceso de inhalación entonces, lo que nosotros vamos a tener es que vamos a mover una masa de aire, el aire es un fluido, y esa masa de aire se va a mover desde el medio exterior hacia los pulmones. Esa es la vía, la dirección en la cual se mueve el aire en el proceso de la inhalación. ¿Qué implica eso entonces desde el punto de vista de la biofísica? Que en el proceso de la inhalación, la presión en el medio exterior es mayor a la presión intrapulmonar. Necesariamente es así. Los fluidos solamente se mueven desde regiones de alta presión hacia regiones de baja presión, nunca en sentido opuesto. Eso entraría en violaciones con leyes físicas. Y en el proceso de la exhalación, ahí el movimiento de aire será desde el medio intrapulmonar hasta el medio exterior. En esa dirección ocurre el movimiento de aire. ¿Qué significa eso entonces en nuestra interpretación biofísica de este mecanismo? Que la exhalación, la presión intrapulmonar es mayor a la presión exterior. Necesariamente eso deberá. ¿Por qué ocurren esos cambios de presión? Ocurren por los procesos de dilatación y compresión de la cavidad torácica. Cuando nosotros inhalamos aire, lo que hacemos es que se dilata la cavidad torácica, aumenta el volumen y al aumentar el volumen disminuye la presión. Porque hay también una ley básica de la física que nos dice que la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Entonces, dilatamos nuestra cavidad torácica, aumentamos el volumen, disminuye la presión. Disminuye la presión intralveolar, intrapulmonar. En ese momento, la presión exterior llega a ser mayor que la presión interior. La presión exterior es la presión atmosférica. La presión interior, en ese caso, llega a valores negativos. Una presión negativa significa una presión menor a la presión atmosférica. Y justamente en el proceso de la inhalación, alcanzamos presiones intrapulmonares que llegan a valores de hasta menos 8 centímetros de agua. En ese rango, oscilan, pueden llegar a esos valores negativos. ¿Qué sucede cuando exhalamos? Cuando exhalamos el aire, lo que hace es que se comprime la cavidad torácica, disminuye el volumen, aumenta la presión. En ese momento, la presión intrapulmonar llega a ser mayor a la presión exterior, a la presión atmosférica. Y aquí, la presión intrapulmonar alcanza valores que pueden llegar a unos 4 centímetros de agua. Ese es el proceso de la respiración y esos son los mecanismos que se dan tanto en el proceso de inhalación como en el proceso de exhalación. Que visto desde el punto de vista de la biofísica, los podemos entender perfectamente cuando comprendemos cómo se mueve una masa de fluido entre dos puntos. Ahora bien, finalmente, para concluir este video, nota que aquí he hablado de presiones en términos de centímetros de agua. Seguramente en este momento te estarás preguntando que nunca habías visto hablar de una presión en centímetros de agua. Estamos acostumbrados a hablar de presiones en atmósferas, en pascales, en tor, en bar, en milímetros de mercurio, pero seguramente jamás lo habías escuchado en centímetros de agua. Bueno, es una terminología que se utiliza en la biofísica. En muchos textos de biofísica, justamente cuando se analiza la mecánica de la respiración, la presión en el medio intrapulmonar se da en centímetros de agua. Quiero aquí entonces mostrarte la equivalencia que hay entre centímetros de agua y milímetros de mercurio para que te sirva de referencia, porque el milímetro de mercurio pues es ampliamente utilizado. Bien, ¿cómo podemos ver la equivalencia? Partimos nuevamente de una ley física que conocemos. Nosotros sabemos que la presión en un fluido la podemos calcular como la densidad por la gravedad por la altura. Entonces, si nosotros queremos calcular la presión de un milímetro de mercurio, lo que queremos decir con esto es la presión ejercida por una columna de un milímetro de mercurio. ¿Cuál es esa presión? Pues es la densidad del mercurio, que la vamos a escribir como 13.6 milímetros. No, vamos a ponerla bien. Es gramos por centímetros cúbicos. 13.6 gramos por centímetros cúbicos. Esa es la densidad. Por la gravedad, que la voy a escribir en centímetros. La gravedad entonces en centímetros es 980 centímetros por segundo cuadrado. Por la altura, como es de un milímetro de mercurio, la altura es un milímetro que en centímetros, lo vamos a escribir como 0.1 centímetros. Así calcularíamos nosotros la presión de vida a un milímetro de mercurio. Si eso lo dividimos entre la presión de vida a un centímetro de agua, pues es la presión ejercida por una columna de agua de un centímetro de altura. Entonces sería la densidad del agua, que es igual a un gramo por centímetros cúbicos, por la gravedad, que es lo mismo, 980 centímetros por segundo al cuadrado, por la altura, que en este caso, pues es un centímetro de agua. Si notas entonces, el cálculo no es complejo, este 980 se puede eliminar, debajo lo que tenemos es 1 directamente, y arriba lo que tenemos es 1.36. O sea, ¿qué nos dice esto? Lo que esto nos dice entonces es que la presión de vida a un milímetro de mercurio es igual a 1.36 de la presión, o vamos a ponerlo directamente ya así, en esta forma, un milímetro de mercurio, vamos a poner la equivalencia ya, equivale a 1.36 centímetros de agua. Esa es la equivalencia que hay entre milímetros de mercurio, que es una cantidad muy utilizada en la física, en la química, en la biología, para medir la presión, con el centímetro de agua, que es una cantidad poco utilizada, particularmente la encontramos casi solo en textos de biofísica. Bien, te he presentado entonces lo que es el mecanismo de la respiración visto desde el punto de vista de la biofísica. Lo entendemos, solamente lo podemos entender a través de las diferencias de presión que ocurren en el medio intrapulmonar, que permiten entonces que la presión en el proceso de inhalación llegue a valores negativos, permitiendo la entrada de aire del medio exterior hacia los pulmones, y en el proceso de la exhalación llegue a valores positivos, permitiendo entonces la salida de aire desde el medio intrapulmonar. Porque solamente podemos entender el movimiento de una masa de aire, o de un fluido en general, si establecemos una diferencia de presión. En el caso de la respiración, esas diferencias van desde menos 8 centímetros de agua, el negativo indica debajo de la presión atmosférica hasta más 4 centímetros de agua. Y aquí te muestro la equivalencia entre el milímetro de mercurio y el centímetro de agua. Bien, espero pues que si el tema de biofísica, si esa materia es de tu interés, pues este video donde explico la mecánica de la respiración, te haya sido de interés. Si te ha gustado el video, no me queda más que invitarte a que le des like, sobre todo invitarte a que me sigas en mi canal, Modesto Fismat, recuerdo un canal dedicado a la discusión de temas de física y matemáticas, temas muy diversos, tanto de física como de matemáticas. ¡Gracias!